En el momento puedo decir que en un 70-80% mi familia depende de mi empleo. En lo pasado del transcurso de un año fracasamos totalmente por un descuido que tuvimos en la tienda. Antes de ser abogada fui emprendedora. Natalia López Fuentes, precandidata a la Alcaldía de Montería por el Movimiento Ciudadanos Somos Capaces, expresó su profundo aprecio y reconocimiento hacia las mujeres emprendedoras de la ciudad. Destacó el valioso aporte que estas mujeres hacen al desarrollo económico y social de Montería. Sé lo difícil que es emprender, sé lo difícil que es crear empresas. Entonces decirles que más allá de esta candidata quiero que cuenten con la mujer y con la emprendedora, que realmente hace parte de este sector. En el marco de su campaña, la precandidata reafirma su compromiso de trabajar junto a las monterianas que luchan por sus sueños y desean generar ingresos para sus familias. ¡Somos Capaces!